Las pinturas más famosas de Diego Velázquez. En este vídeo veremos los cuadros más famosos de Velázquez, el artista español de arte barroco más famoso de toda la historia del arte. Los tres músicos. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1616. Se llamaba Diego Velázquez, un chaval de 17 años. La corte de Madrid quedaba lejos todavía. Estaba en Sevilla, que entonces era la ciudad más rica, cosmopolita y poblada de España, y aprendía pintura en el taller de Francisco Pacheco. De orígenes humildes, se las daba a veces de Hidalgo. Quizás le obsesionaba su pasado noble. Además de moler pigmentos y tensar lienzos para su maestro, le echaría el ojo a su hija Juana, con la que se casaría poco después y con la que permanecería 40 años. En esa época debió absorber el arte que se hacía en Italia, ya que Sevilla estaba llena de italianos y flamencos, y con esa nueva forma de pintar realizó no pocas pinturas de género con bodegones, como esta, una de las primeras obras conservadas de Velázquez. En una oscura habitación, tres músicos y un mono se disponen alrededor de una mesa. Uno de ellos, el más joven, sonríe y nos mira. También lo hace el simio. Es un recurso barroco para meternos en el cuadro. Barroca es también la estimulación de los sentidos que hay en el lienzo, oído, tacto. Gusto y olfato se unen a la vista para hacer una especie de representación alegórica de los sentidos. Velázquez todavía estaba aprendiendo. La luz es extraña, la composición titubeante. Pero ya podemos hacernos una idea de que este joven de 17 años daría mucho que hablar en el futuro. Vieja friendo huevos. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1618. Velázquez, con 19 añitos, nos presenta el bodegón, una cocina iluminada con fondo en penumbra y dos figuras de clase popular, pero sobre todo una sucesión de objetos que maravillan por su singularidad. Cada objeto del cuadro tiene sus distintas texturas, matices y esencias. Cada uno su vida propia. El genio de la pintura tiene incluso el detalle de distorsionar un poco la perspectiva para que veamos lo que hay sobre la mesa. Hasta esos huevos friendo se parecen estar vivos dentro del cuadro. Logra mostrar el proceso de cambio por el cual la transparente clara del huevo crudo se va tornando opaca al cuajarse. Las personas del cuadro casi parecen también objetos. Lo digo porque parecen haberse quedado inmovilizados, y Velázquez los trata con el mismo distanciamiento y objetividad que a la cebolla o al cesto colgando del techo. Lo cierto es que Velázquez estaba un poco enfadado porque el género del bodegón era desdeñado por los teóricos. En esos años precisamente por carecer de asunto, así que el pintor quiso dignificarlo de esta impresionante manera. Y conociendo a Velázquez es más que seguro que este cuadro tiene asunto y de los gordos. Hoy su valor de esta obra de Velázquez es incalculable. Adoración de los reyes. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1619. Tras ver la estrella de oriente, los reyes magos, que según la tradición cristiana concreta su número en tres, se van a Belén y ofrecen sus tres regalos al niño Jesús, oro como rey, incienso como dios y mirra como hombre. Velázquez añade al grupo a la Virgen María, a San José y a un paje, que llenan casi todo el lienzo con excepción de un pequeño paisaje crepuscular al fondo. Veinte años de edad tenía el artista al pintar este magnífico cuadro y ya se ve que el chaval apuntaba maneras. Lo vemos en el hecho de meter a toda esa gente en la recargada composición para transmitir proximidad, bañarla con esa luz nocturna para darle intimidad a la escena y pintar ya como el maestro que sería en el futuro. Ni una torpeza de principiantes se ve en la obra. Velázquez se convertiría años después en pintor de la corte y hoy en día uno de los mejores del mundo. retrato de Góngora. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1622. Os presento a Luis de Góngora y Argote, uno de los principales exponentes del siglo de oro español. El literato cordobés era un tipo de lo más brillante e influyente, que era admirado por tipos tan brillantes e influyentes como Miguel de Cervantes o Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Ahí es nada. Sin embargo, todos sabemos que Góngora tenía también ilustres enemigos, como Lope de Vega o Francisco de Quevedo que llevó la rivalidad a cotas nunca antes vistas. Ambos se lanzaron ingeniosas pullas el uno al otro, elevando el insulto a una de las bellas artes. Góngora se reía de la miopía y la cojera de Quevedo y lo acusaba de mal helenista y borracho. Quevedo contraatacaba tachándolo de bujarrón y burlándose entre otras cosas de la ludopatía y la narizota de Góngora, que atribuía a sus supuestos orígenes hebreos. Ya conocemos sus famosos versos. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz a Johnny Escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera. Que en la cara de Anás fuera delito. Quevedo se pasa un poco con la hipérbole y el antisemitismo. Pero como vemos en el retrato que le hace Velázquez, lo cierto es que el señor Góngora no andaba mal de Napias. Velázquez fue, si no el mejor, uno de los mejores retratistas de la pintura occidental. Y quizás este retrato del poeta es una prueba perfecta de ese talento. Un excelente estudio físico, pero también psicológico de Góngora, realizado por un ambicioso artista que por entonces tenía 23 añitos. En este cuadro casi podemos intuir una personalidad amargada y taciturna. Quizás a causa de los virulentos ataques de su ingenioso rival. Los borrachos. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1629. Velázquez, que tituló a este cuadro El triunfo de Bacó, aunque es popularmente conocido como Los borrachos. El artista cuenta como el dios del vino baja a la tierra y se toma unas copas con gente de apie, gente que podemos encontrar en cualquier taberna. ¿Por qué de eso va el cuadro? Un friso de figuras naturalistas. Bacó está un pelín pálido y tiene un poco de barriga. Está sentado encima de un barril de vino y su cabeza está coronada por la hoja de la vid. No sabemos por qué, pero le está poniendo a uno de los personajes otra corona de yedra. Muchos historiadores creen que el coronado es un poeta inspirado por Bacó. Detrás de Bacó hay un sátiro que eleva a modo de brindis una copa de cristal. Rodeando al dios, tenemos a un grupo de borrachos con las jetas coloradas, sonriéndonos, casi invitándonos a embriagarnos con ellos. Cabeza de venado. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1630. A la hora de escoger cuadros que causen impacto en el espectador, una tendencia frecuente es irse a temas dramáticos, violentos, morbosos, eróticos, con personajes estrambóticos, etc. El barroco del décimo séptimo facilita mucho esa labor puesto que podemos encontrar de todo en ese siglo del exceso. Pero también podemos fijarnos en los pintores afables, serenos, que huyeron del artificio, como Vermiro de Latour, que lograron plasmar lo pequeño e intrascendente. Otro que destaca por la simplificación, tanto en las composiciones como en los conceptos, es Velázquez. La austeridad máxima la consiguió en un cuadro de pequeño tamaño, que refleja su capacidad de ir a contracorriente en pleno barroco, la cabeza de venado, de una genialidad absoluta que, sin embargo, pasa bastante desapercibido. Muchos críticos lo asocian a los cuadros de caza que le encargaba el rey Felipe IV. No existe precedente de un retrato de un animal que, sin ser doméstico, mira al espectador sin atisbo de humanización alguna. Es, por tanto, una instantánea captada de un animal salvaje, lo que complica enormemente su plasmación pictórica. Las imágenes de ciervos en la época solían venir asociadas a escenas de cazas. Pero hasta ese momento, ningún pintor había realizado un retrato de un animal no doméstico, por el puro placer de hacerlo. Se trata de la especie Servus elepus, una de las tres especies del género cervus, llamado también ciervo rojo o europeo, que si bien en Europa, norte de África y hacia occidental ha visto reducida su distribución en los últimos siglos. En otras regiones del mundo como América del Sur, es una plaga que desplaza a otras especies locales. El que reflejó Velázquez pertenece a la subespecies Servus elapus hispánicus, exclusiva de la península y de menor tamaño que la existente al norte de los Pirineos. La población en España ronda los 300.000 y va en aumento. Su máxima amenaza es la mezcla genética con ejemplares de otras subespecies para que las cornamentas de los machos cazados sean de mayor tamaño. Desconozco el por qué hay personas que adoran tener la cornamenta de un ciervo colgada en la pared. Es posible que a Velázquez tampoco le gustase e igual pintó este, tan natural y extraordinariamente vivo, como su pequeño y anónimo rechazo a los gustos cinegéticos de su jefe, Felipe IV. Es más, no es descartable que Velázquez, al igual que hiciera dos siglos y medio más tarde la grandísima Rosa Vener, lo que plasmó fue su admiración por el bellísimo ciervo. Vista del jardín de la Villa Medici de Roma con la estatua de Ariadna. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1630. En esta representación de uno de los espacios del jardín de la Villa Medici de Roma tenemos, quizá, uno de los primeros paisajes en sí mismos de la historia de la pintura occidental. Velázquez, junto a otros artistas como Nicolás Poussá y Claudio de Lorena, desarrollaban lo que se denomina como paisaje clasicista. El género paisajístico pasaba así de ser un tema pictórico secundario, que enmarcaba las escenas, a ser digno de protagonizar, por sí mismo, las obras artísticas. En este caso, Velázquez nos representa una zona del jardín de la Villa Medici, lugar donde se instaló durante su primer viaje a Roma, en la que vemos una cerliana, estructura arquitectónica bajo la que se observa la silueta de la Ariadna dormida. De esta escultura clásica de gran fama Velázquez se trajo una copia tras su segundo viaje a la capital italiana, pero quizá lo más destacado de esta pintura es la técnica utilizada por Velázquez, pincelada suelta, deshecha, a base de manchas de pintura, que recuerda mucho a la que utilizarán los impresionistas varios siglos después y que le hará un ejemplo a seguir, para los pintores del siglo XIX. Esto, junto a la importancia que imprime Velázquez a la luz en estas obras y a la realización de las mismas al aire libre, hace que el artista andaluz consiga captar el momento. Otra de las inquietudes que le unirá a los impresionistas. Vista del jardín de la Villa Médici de Roma con la estatua de Ariadna supone un experimento pictórico de Velázquez en cuanto a la técnica, la luz y el paisaje, y una de las obras más aclamadas por sus compañeros pintores siglos después. La fragua de Vulcano. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1630. Demostrando muy poca discreción, Apolo, dios del sol, se chiva a Vulcano, dios del fuego, de que su mujer Venus le está poniendo los cuernos con Marte. En ese preciso instante, los ayudantes de Vulcano, los cíclopes, están trabajando en su fragua, que es la forja donde se trabaja el metal, y al oír las noticias que trae Apolo miran sorprendidos al dios. Pero quizás no están sorprendidos de la infidelidad, ya que todo el Olimpo sabía ya de los amoríos adúlteros entre Marte y Venus, sino quizás sorprendidos de que Apolo sea tan chivato y soplón. Diego Velázquez estaba en la cima de su genio. Cuando pintó esto estaba en Roma y desde luego este ambiente clásico debió influir en el artista, que decidió sacar de la nada y por decisión propia un cuadro sobre el adulterio narrado por Ovidio. El tema ya había sido tratado por otros artistas. Sin embargo, nunca de una forma tan original en el mismo momento de la noticia, sino más bien cuando Vulcano decide cazar a los amantes con las manos en la masa. Y como siempre, los porqués de este artista son un misterio. Quizás quiso representar a la inspiración visitando a las artes menores. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el cuadro en directo impresiona. Es donde se percibe el dominio que tenía Velázquez sobre las anatomía clásica y sobre las naturalezas muertas. Hasta representa a la perfección la cojera de Vulcano, a la manera clásica, con un contrapuesto maravilloso. Cristo crucificado. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1632. Cuenta Juan Gaya Nuño, en su breve y subjetiva biografía de Velázquez, que Francisco Pacheco, maestro, mentor y suegro de Diego, ostentaba de ciertas manías en su facultad como asesor del santo oficio en materia de representación pictórica religiosa. Entre ellas había cositas, como que San Sebastián no podía ser un joven imberbe y delicado, sino que debía de ser un machote bien duro curtido en batalla, o que Cristo debía de aparecer clavado en la cruz con cuatro clavos, en vez de los tres reglamentarios, acorde a cuestiones histórico-prácticas. Fue así como Pacheco, en una representación del crucificado, dedicó al Cristo una pose de lo más insustancial y ortopédica, en un alarde de cuatroclavismo, en lugar de la infalible opción de los tres. Tanta fue la coña entre los de la época que se hizo incluso una rima con objeto de la hazaña. ¿Quién os puso así, señor, tan desabrido y tan seco? Vos me diréis que el amor, más yo digo que Pacheco. Años más tarde, Velázquez, bien inspirado por su primer viaje a Italia y poniendo en práctica las ideas de su maestro, ejecuta su segundo Cristo con cuatro clavos y se hace el milagro. ¿Eran los cuatro clavos una mala idea? No. En realidad, Zurbarán siempre había salido airoso de las crucifixiones a cuatro clavos. La realidad es que el Cristo de Velázquez es un milagro porque va más allá de la facultad que el hombre tiene sobre, la técnica para crear. De tal forma Velázquez, con una concepción cercana casi a la fotografía, desarrolla tanto aquí como en buena parte de su obra una manera de pintar que tiende a lo verdadero, tanto en la forma como en el fondo. En un idealismo exacerbado y a gran tamaño, Velázquez pinta al Cristo crucificado más sublime del arte. Y sin embargo hay una verdad encerrada en el lienzo que se encuentra más cercana a la razón que al artificio, como si de un secreto que augura mayores descubrimientos y que esperase a ser desvelado se tratara, dispuesto a ser resuelto tan solo unos momentos antes de desaparecer. No es que Unamuno fuese una persona muy creyente, realmente no lo fue. Pero el hombre podía tirarse horas y horas contemplando este cuadro. Por una parte se le hacía bola la idea de creer en la existencia de un dios hombre y sin embargo no le quedaba otra alternativa. Era esta la única manera de hacer las paces con su naturaleza mortal y resignarse ante la idea de que todo pasa por la total desaparición. La oscuridad de la muerte parecía entonces más llevadera, viendo la negrura que acuna solemne y protectora al Cristo que, si no ha muerto aún, está a punto de hacerlo. El Cristo crucificado fue pintado entre 1631 y 1632 para el convento de las Benedictinas de San Plácido en Madrid. El desnudo es el protagonista de la obra y de tal manera la precisión en la anatomía del cuerpo, con especial detalle al tratamiento de los pliegues en el paño de pureza. En él, la postura delicada del Cristo se ha resuelto con un ligero contraposto, aportando armonía. A pesar de la crudeza de la escena, la cantidad de sangre empleada ha sido meticulosamente elegida, aunque se presume que originalmente habría habido más. Destaca el contraste de luces y sombras, sobre todo en el rostro, fruto de la influencia tenebrista de Quereballo. Pablo de Valladolid. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1635. Podemos pensar por las palabras de Mená, todo un fan de Velázquez, que está exagerando un poquito, pero lo cierto es que esta obra es sencillamente asombrosa, se mire por donde se mire. Y como en toda la producción del genio, cuanto más se mira, más buena se vuelve, más matices salen, más cosas aparecen. Y como dice el colega Mená, más asombrado quedas. Esto es un simple retrato de uno de los bufones de palacio. Ya conocemos la excelente colección de bufones con, digámoslo así, taras. Pablo de Valladolid, por la contra, no divertía a la corte por su deformidad, sino más bien por su ingenio y personalidad. Recordemos que estamos en el siglo de oro y en España nunca volvió a ver tanto ingenio y talento. Al parecer Pablo de Valladolid era como un cómico de stand-up que divertía al rey y demás con sus chistes y anécdotas. Y tan bueno debía ser que mereció ser retratado por don Diego. Velázquez lo pinta austeramente, de cuerpo entero y parco en colores. Hasta el fondo desaparece. Ni siquiera hay separación entre suelo y pared. Pablo de Valladolid flota en el espacio. Es una obra revolucionaria. Y como dice Mená, asombrosa. El francés imitaría a Velázquez en más de una ocasión. Empezamos a mirar el cuadro y esa sobriedad se convierte en algo perfecto para un retrato. Porque nada nos distrae de la representación del retratado. Y miramos un poco más y ese fondo en principio neutro empieza a vibrar, a generar un espacio casi místico. Como si este cómico del siglo de oro fuera como un santo levitando. El dios Marte. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1638. Diego Velázquez muestra al Marte, dios de la guerra a escala humana. El genio sevillano lo representa un poco decrépito, melancólico y pensativo. Está desnudo, salvo por ese paño azul que tapa sus partes. Velázquez pinta un hombre de carne y hueso más que un dios. A sus pies hay tiradas unas armas contemporáneas a cuando se pintó el cuadro. Muchos quisieron ver en el bigote de Marte una referencia a los tercios de Flandes, ya que estos soldados llevaban ese característico mostacho. Quizás el pintor quiso hacer alusión a la guerra de los 80 años que llegaba a su conclusión esos días, y sobre todo la decadencia militar de España, pues para la corona española, la independencia de las provincias unidas en los Países Bajos representaba una pérdida enorme de su prestigio y hegemonía internacional. Por ello el dios de la guerra está pensativo, quizás reflexionando sobre qué pintaba España en esa contienda. Aunque conociendo al pelota de Velázquez y el respeto que sentía por el rey, esta teoría pierde algo de peso. En lo pictórico, Velázquez retrató al dios de forma muy pastosa, con manchas de color casi impresionistas, y eso da como resultado un modelado de las carnes muy eficaz, casi viva y vibrante. Así hay partes del cuadro que parecen inacabadas, la mano por ejemplo, casi como esbozos. Inocencio X. Obra de arte de Diego Rivera del año 1650. Para muchos, el mejor retrato de la historia. Inocencio X luce real, turbador, inteligente. Su mirada te persigue. Velázquez, genio de la pintura barroca española del siglo de oro, muestra en esta obra realizada en su madurez, una técnica impecable. Con una pincelada suelta retrata al pontífice con gran realismo, le sitúa en una postura natural, de medio cuerpo, sentado y girado hacia el que le observa. El artista se vale de los nuevos procedimientos artísticos y del conocimiento de los pigmentos para, de forma decidida, utilizar diferentes tonos de rojo en el sillón, el cortinaje del fondo y parte del ropaje del retratado, así como veladuras y texturas que consiguen un efecto lumínico de forma magistral. Aunque se abandona el tenebrismo, se siguen marcando los contrastes entre luces y sombras. Pero además del dominio del color que muestra Velázquez, lo más característico de este retrato es el impacto psicológico que produce al verlo. La figura no expresa movimiento, pero a la vez no es estático, tiene vida, ofrece una conexión con el espectador que se ve atraído por los ojos del papa que muestran el alma. Un momento íntimo, un impacto emocional que no te deja indiferente. El artista consigue, sin un detallismo extremo, que el espectador termine el cuadro en su cabeza, idea que luego desarrollaran los impresionistas para los que Velázquez fue un referente. Retrato de Juan de Pareja. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1650. Velázquez tenía esclavos. Visto con ojos del siglo XVII eso era algo perfectamente legal. De hecho, casi todos los pintores del barroco sevillano tenían a uno para asistirlos en el taller. Juan de Pareja ayudaba al maestro en las tareas de moler los colores y preparar los lienzos hasta que durante un viaje a Roma, el 23 de noviembre de 1650 decidió otorgarle la libertad. Ese mismo año había pintado el retrato que tenéis en pantalla y que es considerado uno de los mejores retratos de Velázquez. Lo hizo como una especie de entrenamiento para, su mejor retrato, el del papa Inocencio X. Ahí tenemos a Juan, también pintor, que nos mira fijamente de medio perfil. Parece un tío seguro de sí mismo. Un negro, sí señor. Y muy orgulloso, como diría James Brown. Velázquez opta por una paleta austera y adopta un estilo de pincelada muy suelto, marca de la casa. Consigue así una obra casi, con la que logra aportar una intensa vitalidad a su modelo. Ya sabemos que Velázquez fue uno de los mejores retratistas de la historia del arte, capaz de conseguir transformar en algo vivo unas pinceladas de pigmento sobre una tela. Al obtener la libertad, Juan de Pareja pudo abrir su taller y demostrar sus habilidades con el pincel, pese a que en la España de la época la figura de un negro pintor era algo de lo más exótico. Aún así cosechó bastante éxito en ese lejano siglo de oro. Las hilanderas. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1657. Puro teatro barroco sobre un escenario minuciosamente compuestos por un Velázquez extraterrestre que nos quiere. Contar la fábula de Aracne desde otra perspectiva más intelectual e ingeniosa, al modo de los grandes cerebros del siglo de oro español. Aracne, según Ovidio, era una joven que tejía tan bien que presumía de ello continuamente e incluso andaba diciendo por ahí que lo hacía mejor que la diosa Atenea. Harta de tanta chulería, Atenea se disfrazó de vieja y la retó a un concurso para hacer el mejor tapiz y a la presumida Aracne no sé. Le ocurrió mejor tema que representar las infidelidades de los dioses. Atenea, ofendida, se quitó el disfraz y decidió zanjar el asunto convirtiéndola en una araña. Es por ello que las arañas tejen tan bien. Velázquez aprovecha esta historia para hacer una reflexión sobre la creación y representa el taller de Aracne con la joven artista tejiendo con maestría y la diosa disfrazada de vieja a la izquierda. Sabemos que es ella por la pierna de adolescente que nos muestra. No podemos más que asombrarnos con esta maravilla pintada con la famosa perspectiva aérea del genio. Hasta el movimiento del gato es espectacular. Todo el cuadro parece moverse. Al fondo, en ese segundo escenario, Velázquez pinta de nuevo a los personajes frente a un tapiz. En él vemos representados los amores libidinosos de Zeus, el papá de Tim. Es el desenlace de la fábula y la diosa ya tiene sus atributos, armadura y muy mala hostia. Va a transformar a la joven Aracne en araña, condenada a tejer eternamente. Tenemos así varias escenas en una sola, varios juegos teatrales, varias representaciones, varios conceptos en uno solo. Es un juego típico del barroco. Velázquez deja la escena de enfrente poco iluminada y dota de más luz a la escena del fondo, para crear un juego de miradas en el espectador y asegurarse de que captamos lo que quiere decir. Mercurio y Argos. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1659. Esta es la historia de un drama de amor narrada por el poeta Ovidio en su libro Las Metamorfosis. Cuenta la historia, que el dios supremo Júpiter tenía una amante llamada Io, a la que quería compasión y por ello su esposa Juno estaba tremendamente celosa. Temeroso de la ira de su mujer, Júpiter decide convertir a su amante en ternera blanca para protegerla, pero Juno descubre el Arditi. Astutamente consigue convencer a Júpiter de regalarle la ternera. Con la ternera en su poder, la esposa decide confinar a la amante al cuidado de Argos, un gigante de 100 ojos que nunca duerme, puesto que alguno de sus ojos siempre permanece abierto. Al enterarse, Júpiter entra en cólera y decide enviar a Mercurio, el mensajero de los dioses, para que con el sonido de su siringa duerma al gigante y le dé muerte con el propósito de liberar a la amante. Cuando Juno decide ir a ver cómo iba el asunto, se encuentra al gigante Argos muerto. Acongojada por la pérdida de su fiel servidor, la diosa recoge los 100 ojos de Argos y los coloca con delicadeza, uno por uno, en la cola del pavor real, su animal favorito. En la obra, Velázquez retrata de esta historia, el momento en que Mercurio sigiloso se dispone a dar muerte a un gigante humanizado y ya adormecido por él. Sonido de su flauta, a sus espaldas vemos a la ternera I.O. en un paisaje reducido, en el que los personajes ocupan la mayor parte del espacio. Puesto que los temas mitológicos tuvieron un importante auge en época barroca, el episodio de Mercurio y Argos fue representado por varios artistas como Rubens y tuvo diversas versiones. El caso es que la versión de Velázquez difiere en varios aspectos de los demás artistas, confiriendo su visión naturalista tanto al momento elegido como al tratamiento menos heroico del tema, si bien mantiene los atributos clásicos del mito como por ejemplo el casco alado de Mercurio o la propia I.O. en forma de ternera. Velázquez siempre se interesó por representar los dioses mitológicos como personas de rasgos comunes, humanizó sus representaciones y trató de escenificar los temas en espacios naturales sin idealizaciones o apologías heroicas. Esta manera de representar los temas de la mitología alcanzaron con Velázquez una expresividad y emoción sin parangón, otorgando un punto de vista cercano, comprensible y cotidiano al tema mitológico. Este lienzo formaba parte de una serie de cuatro obras, todas relacionadas con asuntos mitológicos y realizadas por Velázquez, pintor decorador de la corte española. Fueron realizados para el Salón de Espejos del Alcázar de Madrid, en 1734 un incendio devastó el palacio y de los cuatro lienzos sólo se salvó éste. En el contexto de la corte, el tema constituía una alegoría de la debilidad de la razón representada por Argos, frente al deleite carnal personificado en Mercurio. La virtud de la razón del Estado fue encomiado como argumento del programa de propaganda política en la corte, de Felipe IV. Las Meninas. Obra de arte de Diego Velázquez del año 1656. Es mucho más que un simple cuadro. Es una de las obras de arte más estudiadas de la historia y aún así, no todos los historiadores están de acuerdo en su significado, género e incluso fecha. Espejos, cuadros dentro de cuadros, gente que mira a los ojos al espectador. Los secretos que oculta este lienzo de figuras a tamaño natural son casi tan fascinantes como su asombrosa técnica. La obra se titulaba La familia de Felipe IV, pero el rey en principio no parece el protagonista. Ahí tenemos a la infanta Margarita, el centro de atención del cuadro, flanqueada por dos meninas que la atienden. María Agustina Sarmiento, que le ofrece agua, e Isabel de Velasco. Una enana, Maribárbola y Nicolásito Pertusato, el bufón que patea al mastín. Recordemos que Velázquez pintó varios bufones durante su carrera. Velázquez tiene la suficiente valentía de representarse a sí mismo ejerciendo su oficio paleta en mano, por lo que ya tenemos alguna pista de sobre lo que nos quiso decir al pintar este lienzo. Probablemente tenga algo que ver con la pintura. Y finalmente ahí están los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, pero reflejados en un espejo. Los verdaderos protagonistas se encuentran fuera del cuadro. Picasso se obsesionó durante años por el cuadro y llegó a decir que se encerraría en una habitación y no saldría, hasta comprender el significado de las meninas. Y Dalí dijo aquella famosa frase cuando le preguntaron qué salvaría del Prado si hubiera un incendio. Dalí se llevaría el aire nada menos y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!